Aura Masta, ayúdame a encontrar a mi nieto, te lo pido. Hola, mi nombre... Y... Bon. Y... Mi personaje... Ava. Somos un equipo de 10 artistas, todos de diferentes gamas, actores, actrices, artistas visuales. Tenemos una compañera que es sorda también, que es la persona encargada del área de la lengua de señas y la dirección de las señas. Un equipo que se formó en el 2019 comenzó este proceso de investigación, de incorporar las señas y el lenguaje verbal simultáneo. Y nuestro primer estreno de la obra Los dioses de la dualidad es el mayo del 2022 en Espacio Mata. Mi nombre es... Camila Garay. Camila Garay. Nuestro trabajo como compañía está enfocado principalmente en la inclusión, en poder desarrollar un espacio donde tanto las personas oyentes como personas sordas puedan disfrutar del teatro en igualdad de condiciones. Tomando la atención también en las escenas y en las acciones que realiza cada actor y personaje dentro de la obra. Y mi personaje dentro de esta obra llamada Los dioses de la dualidad se llama Aura Mazda, quien es la divinidad principal de la religión soroastrista del Medio Oriente, específicamente el antiguo imperio persa. Entonces, dentro de esta obra, estos dioses que habitan una eternidad, aburridos de esta eternidad, deciden viajar a una de sus historias favoritas, que es precisamente la historia de los hermanos Navid y Chirrin, quienes viven con su abuela Abba. Es así entonces como estos dioses se embarcan en esta aventura, recorriendo y repasando también las enseñanzas que entrega la abuela a estos niños. Vengan a ver nuestra obra de teatro, Los dioses de la dualidad. ¡Los esperamos! ¿Dónde? Lado Talazquén, 26,90, La Casa Víctor Jara.